Cuba Información España es el estado del mundo con más condenas de prisión a artistas, 14 el pasado año. Pero su prensa llena titulares con la supuesta censura artística en Cuba, porque allí hubo una pequeña protesta sin incidentes de un pequeño grupo de artistas a quienes recibió el viceministro de Cultura y con quienes acordaron una agenda de diálogo. Fuimos arribando a un consenso de temas, de asuntos, que la institución tiene disposición de atender. Estamos arribando un programa en el que participen no solo los que estuvieron ayer en el ministerio, sino la gran masa de artistas y escritores que tienen, por supuesto, mucho que decir. Allí, a falta de represión, hubo que inventarla. Un inmenso operativo policial, un cerco represivo errático, agentes listos para actuar que amenazaban con sacar la pistola y todo. El temor de que se agotaran las baterías de los teléfonos que impedirían reportar las acciones represivas del régimen. Era el relato psicotrópico de Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de ABC y de Diario de Cuba, no sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que no ocurrió en La Habana, pero sí en las calles de París, Washington, Bogotá o Santiago de Chile. Pero ¿cómo una dictadura dialoga con jóvenes que, a su vez, dan apoyo a un colectivo que aboga abiertamente por la caída del gobierno, el llamado Movimiento San Isidro? Algo no cuadra. No cuadra el aluvión de noticias sobre la supuesta censura en Cuba en diarios que, al día siguiente, censuraron la información sobre otro acto, convocado también de manera espontánea, pero en defensa de la revolución, y que reunió a 20 veces más jóvenes. Y que pasaron por alto el intento de linchamiento a un periodista, el cubano Edmundo García, cuando cubría un acto anticastrista en Miami. Medios que silencian la prohibición por la Casa Blanca de los intercambios culturales y las exposiciones de artistas estadounidenses en Cuba. O el boicot institucional y cancelación de conciertos en Estados Unidos a artistas de la isla como Jaila María Monpié, Alexander Abreu, Tony Ávila o Paulito FG. Mientras nos empachan con los supuestos ataques a la libertad artística en Cuba, donde, cierto es, se vigilan y se tratan de desmantelar los más de 70 proyectos de cambio de régimen que a día de hoy financia la Casa Blanca, bajo títulos tales como promoviendo la libertad de expresión de artistas independientes o empoderamiento de artistas cubanos hip hop como líderes sociales. Programas de injerencia política que están prohibidos y duramente penados en los Estados Unidos mediante la llamada Ley Logan, en Cuba, se llevan a cabo con provocativo descaro. Los integrantes del movimiento San Isidro han llegado a publicar en sus redes sociales vídeos de sus paseos en los coches oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Nos dicen también que Denis Solís, rapero integrado en el citado movimiento, fue injustamente condenado por desacato. ¿Qué hizo? Insultar y amenazar a dos policías que llevaron a su vivienda una citación judicial para declarar sobre sus presuntas relaciones con terroristas de Miami. Esbirro, sicario, penco envuelto en uniforme, rata, maricón son... Fueron algunos de sus improperios. Agencias y medios se han dedicado a repetir las mentiras de portales como ADN, Diario de Cuba o Cubanet, sostenidos cada uno con 350.000 dólares anuales del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, leemos que en la protesta participaron personalidades del cine y la música cubana, como Jorge Perú O'Ría y Fernando Pérez. Esto es mentira. Ambos actuaron como intermediarios del diálogo con el Ministerio de Cultura y no fueron parte de la protesta. De hecho, aunque el número inicial de unas 50 personas sí apoyaba al movimiento San Isidro, después se incorporaron otros artistas con la intención de apoyar el diálogo. Es el caso del cantante de buena fe Israel Rojas, cuyas palabras en Facebook no dejan lugar a dudas. Fui porque soy consciente de que contra Cuba se libra una guerra de quinta generación que intenta desestabilizar y dividir a la sociedad cubana para lograr los objetivos imperiales de dominación. No en vano, una parte del movimiento San Isidro considera el diálogo con el gobierno como una traición. Son unos desleales, son unos cobaldes, son unos aprovechados, son unos arribistas. No podían hacerlo, no podían atravesar el umbral del Ministerio de Cultura para volver a hacer otro pacto con la dictadura. Es el guión caribeño de golpe blando que la CIA ha intentado en Venezuela, Irán, Bolivia y Bielorrusia, en el que sobresale el uso, cada vez más extendido en Cuba, de las redes sociales para hacer llegar fake news a ciertos sectores de la juventud. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos, qué casualidad, acaba de anunciar su programa de becas Joven Cubano Influyente para la formación de liderazgos en valores democráticos y derechos humanos. Corran, corran, que el plazo acaba el 17 de enero.